Música 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 La camilla Había tenido un siniestro, una volcadura, de ese siniestro se puede rescatar 19 de los 23 tripulantes que se encontraban a bordo, dos de ellos fueron evacuados a una clínica y los otros 17 pasaron a una revisión de un médico legista. Los dos permanecen todavía en la clínica local, los otros ya se han reintegrado a otra de las embarcaciones de la misma empresa y de los cuatro desaparecidos el día de hoy personal de buzos de la marina los ha rescatado y han sido dirigidos a una clínica para una revisión. Gracias. 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 Gracias.